Aprenda en casa En este primer ejercicio vamos a hacer unos elipses Vamos a iniciar con la punta del lápiz en la parte de abajo Y vamos a girar Tratando de hacer los elipses cada vez más pequeños La idea de estos ejercicios es realizar una plana de cada uno En este ejercicio voy a hacer uno en cada línea Pero la idea es que se haga uno en cada hoja El siguiente ejercicio es muy fácil para los niños Vamos a realizar líneas verticales hacia arriba y hacia abajo Seguiditas por algún espacio de la hoja Después haremos unas en diagonal Y al final les formamos la casita a nuestros hijos En el siguiente ejercicio para los más pequeñitos Vamos a hacer círculos con esta misma técnica de hacer las líneas muy pegadas Pero lo vamos a hacer en forma círcula Vamos a hacer un círculo En la parte de abajo empezamos a hacer otro un poquito más grande Ya que tenemos el círculo completado Hacemos el pico Y las patitas para que nuestros hijos hagan unos pollitos Otro ejercicio que podemos hacer es Hacer una diagonal Bajamos Una diagonal Bajamos Realizar esta figura Tratando de que las líneas tengan la misma inclinación Y la misma separación en cada una de ellas Dejamos otro ejercicio El siguiente vamos a hacer una figura como si fueran tornados Es importante que los elipses Los hagamos pegaditos y nos vamos haciendo más pequeños y más pequeños hacia abajo Y así podemos ir haciendo toda nuestra plana Un ejercicio más Vamos a hacer montañitas Como en todos los ejercicios anteriores Es importante que tratemos de que las líneas sean simétricas Y que tengan la misma altura y la misma separación entre cada una de ellas Y con estos ejercicios Poco a poco pueden ir sus niños desarrollando un poco de habilidad para dibujar Y incluso les ayuda a mejorar muchísimo su letra Bien, y estos ejercicios Como les comentaba Los podemos realizar desde casa Y una vez que pasemos este estado de contingencia Pues invitamos a toda la población A que se acerque a Casa de la Cultura Para integrarse a alguno de los talleres que se ofertan En esta noble Casa de Cultura Gracias Informe sobre talleres culturales Al 378-782-0509 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos La perla de los altos